Lectura del Santo Evangelio Mateo capítulo 10 versículos 16 al 23 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean, pues, precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. 6. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así, darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero, cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. 7. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. 8. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. 9. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. 10. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. 10. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. 10. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. 10. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 10. Buenos días a todos. Es un placer saludarlos en este viernes 12 de julio de 2024. 10. Gracias por acompañarnos en la reflexión del Evangelio del día. 10. Hoy vamos a profundizar en el pasaje del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23. 11. Mientras reflexionamos, podremos ver el dibujo que estamos creando, donde vemos a una oveja hablando desde lo alto de una ladera hacia lobos feroces que están cuesta abajo. Este dibujo simboliza el mensaje poderoso y desafiante del Evangelio de hoy. En el Evangelio de hoy, Jesús utiliza la imagen de las ovejas en medio de lobos para describir la vulnerabilidad de sus discípulos en un mundo hostil. 12. Las ovejas son animales indefensos, mientras que los lobos son depredadores peligrosos. Esta metáfora nos ayuda a entender que seguir a Jesús no siempre será fácil y seguro. A menudo enfrentaremos oposición, incomprensión y persecución. 13. Sin embargo, Jesús no nos deja sin esperanza. 14. Nos da una guía clara. 15. Debemos ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. 15. Ser prudentes como serpientes significa actuar con sabiduría y discernimiento. 16. En nuestra vida cotidiana, esto puede significar ser cautelosos con las personas en las que confiamos, 17. Ser estratégicos en nuestras acciones y protegernos de posibles daños. 17. Por ejemplo, si alguien en nuestro entorno laboral está buscando perjudicarnos, la prudencia nos lleva a actuar con cuidado, a no exponernos innecesariamente y a tomar decisiones informadas para proteger nuestra integridad. 17. Al mismo tiempo, ser sencillos como palomas implica tener un corazón puro y libre de malicia. 18. La sencillez nos lleva a vivir con honestidad y transparencia, 19. A no buscar la venganza y a confiar en la bondad de Dios. 19. Por ejemplo, en una situación de conflicto familiar, la sencillez nos guía a actuar con amor, a buscar la reconciliación y a dejar de lado el rencor. 20. Jesús también nos dice que no debemos preocuparnos por lo que diremos cuando nos enfrenten, 21. Porque el Espíritu de Dios hablará a través de nosotros. 22. Esto es un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. 23. Dios está con nosotros y nos da la sabiduría y la fortaleza que necesitamos en cada momento. 24. En situaciones difíciles, como una entrevista importante, 25. Una confrontación con alguien que nos ha hecho daño o un momento de crisis personal, 25. Podemos confiar en que Dios nos dará las palabras y la sabiduría para actuar de acuerdo con su voluntad. 26. El Salmo 23, 4 dice, 27. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, 27. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. 28. Este versículo nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros y peligrosos, 28. Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Su presencia nos da valor y nos ayuda a enfrentar cualquier desafío. En el dibujo que estamos creando, vemos a la oveja hablando desde lo alto de la ladera a los lobos feroces que están cuesta abajo. 29. Esta imagen puede parecer extraña al principio, pero refleja una verdad profunda del Evangelio de hoy. Como discípulos de Jesús, estamos llamados a proclamar su mensaje de amor y verdad, incluso en medio de un mundo hostil. La oveja, aunque aparentemente indefensa, tiene la valentía de hablar porque sabe que no está sola. De la misma manera, nosotros podemos ser valientes y firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios está con nosotros y que su Espíritu nos guía. Un ejemplo cotidiano de esta valentía puede ser el de un estudiante que defiende sus valores cristianos en un ambiente escolar donde la fe es ridiculizada. Este estudiante puede enfrentar burlas y rechazo, pero su confianza en Dios le da la fuerza para mantenerse firme en sus convicciones y para ser un testimonio vivo del amor de Cristo. Otro ejemplo puede ser el de un profesional que, en su trabajo, se niega a participar en prácticas deshonestas o corruptas. Aunque esto puede poner en riesgo su posición o su carrera, su integridad y su compromiso con los principios cristianos le llevan a actuar con rectitud. Este tipo de testimonio no solo glorifica a Dios, sino que también puede inspirar a otros a actuar con honestidad y valentía. Jesús también habla de las dificultades y persecuciones que sus discípulos enfrentarán. Seremos llevados ante tribunales, azotados y llevados ante gobernadores y reyes por causa de su nombre. Aunque estas palabras pueden parecer alarmantes, también son una llamada a la confianza y la esperanza. Jesús no nos deja sin preparación. Nos asegura que, en esos momentos, el Espíritu de Dios hablará a través de nosotros. En la vida cotidiana, esto puede significar que, en situaciones de injusticia o persecución, podemos confiar en que Dios nos dará la fuerza y la sabiduría para responder adecuadamente. Un empleado que es tratado injustamente en su trabajo puede encontrar la fuerza para responder con dignidad y gracia, sabiendo que Dios está con él. Una madre que enfrenta críticas por educar a sus hijos en la fe cristiana, puede encontrar consuelo y valentía en la promesa de que el Espíritu de Dios está con ella. El Salmo 27.1 dice, El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de la vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este versículo nos recuerda que Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Con él a nuestro lado, no tenemos nada que temer. Su fortaleza nos sostiene en todas las pruebas y nos da el valor para seguir adelante. Jesús también nos instruye a ser testigos ante los gentiles, a llevar su mensaje de amor y salvación a todos los rincones del mundo. Esto es una llamada a la misión, a compartir nuestra fe con aquellos que no conocen a Jesús. En la vida cotidiana, esto puede ser tan simple como invitar a un amigo a la iglesia, compartir nuestro testimonio personal o vivir de tal manera que nuestra vida refleje el amor de Cristo. Por ejemplo, un vecino que ve nuestra paciencia y amabilidad en momentos de estrés puede ser impactado por nuestra fe y querer saber más sobre Jesús. Un compañero de trabajo que nota nuestra integridad y honestidad puede sentirse atraído por los principios que guían nuestra vida y buscar conocer más sobre nuestra fe. Cada acción, cada palabra y cada decisión que tomamos puede ser una oportunidad para ser testigos del amor de Dios y llevar su mensaje a otros. En Proverbios 3, 5 al 6, se nos aconseja, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este consejo es crucial cuando enfrentamos desafíos y persecuciones. Al confiar en Dios y buscar su guía, podemos estar seguros de que Él nos llevará por el camino correcto y nos dará la sabiduría para enfrentar cualquier situación. Mientras contemplamos el dibujo de la oveja hablando desde lo alto de la ladera hacia los lobos feroces cuesta abajo, recordemos que, aunque el mundo pueda parecer lleno de peligros y desafíos, no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Nuestra fe en Jesús nos da la valentía para enfrentar cualquier obstáculo y la certeza de que, al final, su amor y su verdad prevalecerán. El Salmo 46, 1 al 3, dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este versículo nos recuerda que Dios es nuestro refugio y fortaleza. En medio de las tormentas de la vida, podemos encontrar paz y seguridad en su presencia. Finalmente, mientras reflexionamos sobre el evangelio de hoy, preguntémonos, ¿cómo puedo ser una oveja valiente en medio de lobos? ¿Cómo puedo ser prudente como una serpiente y sencillo como una paloma en mi vida diaria? ¿Cómo puedo confiar más en el Espíritu de Dios para guiar mis palabras y acciones? La vida cristiana no siempre es fácil, pero Jesús nos asegura que Él está con nosotros en cada paso del camino. Su presencia nos da la fuerza y la valentía para enfrentar cualquier desafío. Que esta reflexión nos anime a vivir nuestra fe con confianza y alegría, sabiendo que Dios está con nosotros y que su Espíritu nos guía y nos sostiene. Gracias por acompañarnos en esta reflexión del evangelio de hoy. Que Dios los bendiga y los guíe en su camino de fe. Que podamos todos juntos, como comunidad, seguir a Jesús con todo nuestro corazón, confiando en sus promesas y viviendo según sus enseñanzas. Que cada sacrificio que hagamos por su causa sea una ofrenda de amor y devoción, y que experimentemos la abundante gracia y bendición de Dios en nuestras vidas. Bendecido fin de semana. Nos vemos en el próximo video.